Giorgi Lesco Pral o Alex Lesco Pen Edino Lesco Sogori o Riccike Lesco Caver Pen E Bibi Lesco Ciloveccio o Ricardo Patricio, drago, chalado, mangeto, ricas o drago sur tu del Nagio, buta, roma, boldogságo, lungo, trajo Ete, te lo drago sur tu del Descelrebes t'și a n-ai s-arentu, t'xulete eștuă po-dol proceeding Eai, orau. Sastu bagh talot aves, hai cerbești dracis-bașka jo- integration Hai pe-le o Gyorgyș affection e patricogi, da bum bagh talir Ai, qué draga-eite, șvio me că sunt te legh занină po-dă-co-le-ma Yo he deslido a pude a callarme Ah, amor Que enquendemos donde le lo encontrar Ah, oh Yo he dicho que en el del debo le dó Chau 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 Y ahí de canal sin los además Indique menos tú que google Y ahí de menos tú que google Beber Y hoy te viste y que tu pemas Y hoy te potec fiar, que dragozade, que darte Es que... Hay, pero el fin de... Es que sabes que patriche es que te haben bagnado. Yo te patric por un dragón, Y un caracol, De tuza por un puciare. Yo te patric por un dragón, Y un caracol, Y mi a delle morni. Y... Y... Hay de... Manca uvé de blestejul tíí, Ă un... Altrevi a bebé schétroma. Oye, te pepesca y troma te vesel, de ti, y de tu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!